Enemigo Records, vieja escuela Deshonestos son aquellos y no son nada Que una bandera y luego otra lo respaldan Ya son varios que así los miro de a diario Luego, luego dicen que es pura cantada Recuerden que lo contado queda escrito Y los recibos se hicieron pa' mañana El apodo es ganado, no heredado Pues yo mismo te he pisado aquel infierno Yo no soy ninguna sombra de leyenda El concreto frío con puertas de...